¡Hola! Así que hoy voy a hacer un haul Y siento que tengo tiempo sin sentarme a hablar, tomarnos agua, estar aquí tranquila Ustedes pueden tomar otra cosa que no sea agua, tranquila Y hoy siento que estoy así como super pink, como que el espíritu de próximamente San Valentín se está apoderando de mi vida Y puse corazoncitos allá atrás, los ven, díganme si les gustan, díganme que les gustan Y decidí irme por toda la onda rosada porque estaba así como que en el teléfono Estaba viendo un app que me decía como distintos, ¿saben esos apps que tú puedes entrar y que te dicen como que inspiración de outfits? Bueno, estaba viendo uno nuevo que se llama Stylekick Y si quieren verlo, bajárselo, lo que sea, les voy a dejar el link abajo Y yo tengo iPhone así que no estoy 100% segura si está en Android Pero lo voy a buscar y si está, se los dejo, no lo sé Pero el punto es que estaba metida en esa app y había gente con fotos que sí de, no sé, yo no sé si son fotos viejas o qué Pero tenían como outfits así súper coloridos y demasiado lindos y yo, yo me quiero vestir linda Pero literalmente afuera hoy hay una tormenta de nieve así que si una amiga me llamó como que Estoy demasiado preocupada por ti, vas a sobrevivir Ella vive en Miami así que una tormenta de nieve para ella es como que Pero no ha sido tan súper grave, aunque tal vez eso sea porque no he salido de mi casa Ok, acabo de abrir el app que les estaba diciendo y me salió literalmente un outfit así como de flores Pero es un app de esos que la gente sube fotos de sus outfits y tú puedes ir como que viendo Uy, este me encantó Para que veas los outfits y tomes así como ideas para tú vestirte Y de hecho puedes poner como en qué tienda compraste las cosas Entonces hay algunas personas que lo ponen y puedes tipo ¡Ah, me encantan sus zapatos! Y como, ok, me gustaron los zapatos de ella pero cuestan 150 dólares No, no me gustan Están feos Están feos Mi mamá siempre me decía que cuando iba a una tienda y preguntaba el precio de algo Y era demasiado cara, dijera así como que ¡Ay no! Ya no me gusta Ya no Que obviamente era mentira pero por lo menos decía como que ¡Ay! Soy demasiado pobre ¡Uh! Este outfit también me gusta Pero mi punto es que vi outfits súper coloridos y decidí estar yo colorida ¿Quieren que les muestre como estoy en la parte de abajo? No le digan a nadie, por favor Pero ayer o anteayer o los dos días fui a Target He estado obsesionada con Target Como que voy a Target casi todos los días Y lo siento mucho por las que viven en Canadá y les van a cerrar Target Me contaron eso en mi canal personal y yo estaba así como que Pero decidí comprar algunas cosas así como de belleza Y compré estas pestañas Mírenlas ¡Mírenlas! Las tengo puestas ahorita Pero son unas pestañas que el modelo lo ha escuchado como que en internet Como que desde el inicio del internet Y creo que son un look como bastante natural No sé cómo me ven Pero sí, luego les reportaré exactamente qué me parecen las pestañas Saben que yo utilizo mucho un delineador de labios Que es de Revlon Y por alguna razón a veces ustedes lo confunden y piensan que es uno de MAC Que es el que utilicé en el video de Kylie Jenner ¡No! Es de Revlon Que es como 50 veces más barato Y me encanta el acabado que da Así que decidí comprar ese mismo delineador Solo que en otro color Y este es un color vino Pero no lo he abierto Así que... No sé No sé qué tal será Te puedes pedir de ellos también El gordo se va Adiós Adiós Me deja a mí sola Adiós Ok, Target El gordo se va que tiene una cena Y no me puede llevar a mí Pero no importa Yo me quedo con ustedes Bueno, en Target decidí comprar este protector para el cabello O sea, es lo que te pones en el cabello cuando Tienes como que mucho calor No mucho calor Tengo calor No, pero cuando vas a utilizar que sí La plancha de cabello La rizadora De hecho en mi video anterior Que les mostré cómo hago mis rizos Por cierto, gracias por sus comentarios súper lindos Pero en ese video Alguien me preguntó ¿Qué protector de cabello estaba utilizando? Y yo dije Ninguno Y salí corriendo a comprar uno Porque era necesario Así que compré este También compré esto que se llama Dry Shampoo Que es como para cuando tienes el cabello sucio Pero no tienes tiempo de lavártelo Entonces tú sabes Quieres salir y tener el cabello bonito No así súper graso Entonces este Y mi mejor amiga María Gabriela Se compró uno hace como dos semanas Y me dijo Ay, qué mal que compro Y yo jamás he probado este producto en mi vida Así que no sé si este es bueno o si este es malo María Gabriela me dijo que leyó malos reviews de este Espero que sea bueno A mí en Venezuela me enseñaron que uno se ponía talco en la cabeza Y ya Nada de estas cosas de primer mundo Díganme si alguien más hacía eso O si era yo Y soy una ignorante Y eso no se tenía que hacer Ups Y eso es todo lo que compré así de cosméticos Pero tengo vestidos acumulados Como desde diciembre Que les quería mostrar Así que Se los voy a mostrar Este probablemente ya lo conozcan Porque lo utilicé en mi vesti Mi vestido Mi video Mi video de año nuevo Y es un vestido bellísimo Y me encantan los paneles Que tiene así como Creo que esos paneles están súper de moda Porque los he estado viendo full Y de hecho bueno Se los vi a este otro vestido Que es espectacular Yo moría por él Lo amo Pero les voy a contar como me queda Literalmente para pasármelo por el pompis Es como Una guerra Es horrible Casi no lo logro que me entre por el pompis Y luego cuando me entra En la barriga Me queda así como tela suelta Y en el pompis Literalmente no puedo ni caminar Voy así como que Así que eso es un poco triste Porque está diseñado como para mujeres embarazadas No sé porque tienen barriga pero no tienen pompis No sé Yo no sé Este vestido me encanta Me recuerda como una donna sirena Y todos estos yo los pedí Para tenerlos como opción para fin de año Y al final terminó utilizando Terminó utilizando uno negro Pero igual me encantan estos Esta braga También seguro me la vieron En mi video de regalos de navidad Es bellísima Me da tristeza Que no me la puedo poner aquí para salir Porque es una braga Tiene como un escote Tiene un escote aquí en el centro Y todo el mundo me dijo Te vimos la boob Pero ok Si se me vio como un ladito de boob Pero aquí estamos entre amigas Chill Todo tranquilo Yo en verdad no me doy mala vida O sea no es que se veía vulgar Solo que se veía un poquito de boobies Este otro es un conjunto Que es una falda y un crop top Este es el crop top Y esta es la falda Y ok Miren Esto se lo vi a Kendall Jenner Si quieren sentirse mal Con algo que se hayan comprado Véanselo puesto a Kendall Jenner Fue así como que Fue en serio Deprimente Ella así como que Larguísima Flaquitísima Y yo me sentía como que Como esto Esta camisa no sé qué sacaba Creo que nunca se la he mostrado Y la utilizo todo el tiempo Miren Es una camisa así Normal Y en el centro tiene como Un escote aquí Para que se medio vean las boobies Pero No vulgarmente Otra vez Este lo estoy guardando Para cuando me vaya en un viaje Porque me parece así Super sport Es una chaqueta Y tiene los pantalones Que le combinan exactamente igual Carly B. Bell Ella es una vlogger En inglés Hace videos de maquillaje Véanla Es la mujer más hermosa Del planeta Es como que tiene los ojos azules Las pestañas gigantescas El pelo sin la Es como super sexy ella Yo vi que ella se puso Algo similar a esto Y obviamente Yo salí corriendo A comprarme algo Exactamente igual Yo soy demasiado susceptible Que quiero todo lo que le veo A mis vloggers Es como que Tiene eso Yo lo quiero Yo lo quiero Lo quiero Esta camisita La tengo aquí como Para casos de emergencia Porque es super simple Pero así brillantita Te saca de aprietos Por lo menos En Venezuela Aquí no sé cómo La puedo utilizar Porque es muy Escotada Y deja mucha piel libre Entonces me congelo Pero Tal vez en el verano Tal vez Y por último Pedí este traje Que es de shorts Entonces son unos shorts blancos Y viene con el blazer blanco Y me pareció la cosa O sea Me pareció super chic Como para utilizar Lo que sea En una ida a la playa O Sí a la playa Básicamente No sé dónde más Se puede utilizar eso Pero me preocupa Un poco Que si toda la ropa Que compré No me la puedo poner aquí No importa Porque si ven mi canal Personal Saben que yo vivo Como que Legis negros Y una chaqueta negra Y ya Estoy feliz Salgo por Y con mis botitas Ok Que son super calentitas Aunque ahora que empezó A nevar No sé Alguien que sepa Recomiéndeme Que se hace Cuando empiece a nevar Que botas uso No sé Muchísimas gracias Por compartir conmigo Este rato Espero que sigan teniendo Un feliz día O si van a dormir Que tengan una feliz noche Bonitos sueños O buenos días Cuando sea Que estén viendo este video Pero espero que estén muy felices Y si me quieren hacer a mí Un poquito más feliz No olviden por favor Suscribirse a este canal Y si ya están suscritas Le pueden dar like Al video Saben que los quiero Los amo Los adoro Los amo doro Amo doro Y nos vemos al próximo A vosotros Chao ¿A qué hueles? Bueno, mujer ¿No tienes perfume? No, no, no No te manches tanto Que te estás limpiando No te manches tanto No te manches tanto No te manches tanto No te manches tanto